Chas Balls On Fresh, el mercado preferido de los hispanos. Encuentra una gran variedad de productos al mejor precio. Carne de solomillo $3.99. Bananas $0.39 la libra. Jugo de manzana $0.99 cada uno. Sandía sin semillas $3.99. Queso marca cheddar $4.99. Panadería, tortillería, carne de la mejor calidad. Las frutas y verduras más frescas y ahora, una gran zona exclusiva de productos hispanos. Chas Balls On Fresh. Chas Balls On Fresh.